Series de Fourier Este será el video de algunos que serán indicados en lista de reproducción para determinar series de Fourier La serie de Fourier se consiste de lo siguiente En sí va a ser una descomposición de una función f de x Y esa descomposición va a ser de una serie infinita de funciones cosenos y senos, como lo vemos aquí De tal manera que toda función de cualquier tipo, algebraica, exponencial, siempre y cuando sea dependiente de x Va a poder descomponerse en una serie de Fourier Es decir, el resultado de la serie será indicada de esta forma Donde existen coeficientes interesantes como el a sub 0, el an y el b sub n Para poder sacar esos coeficientes necesitamos las tres fórmulas siguientes El a sub 0 es la función promedio de nuestra función que queremos nosotros descomponer en serie de Fourier f de x Entonces va a estar de un límite menos un límite hasta un límite Los l, que significan los límites, es por si quiero yo establecer obviamente el origen como tal O el centro de estos límites es el 0 El coeficiente a sub n está asociada con la función coseno Lo que tengo que hacer es f de x multiplicar por la función coseno y resolver la integral El coeficiente b sub n es muy similar, lo único que cambia es la función seno Algo muy importante es que si la función f de x que yo quiero descomponer es una función par Entonces descartaré los senos ya que son funciones impares Y me quedaré únicamente con los coeficientes del coseno Si se trata de una función impar entonces la función coseno que es par se descarta Y entonces me quedaré únicamente con los términos de la función bn o los coeficientes del seno Ya que es una función impar A continuación veremos un ejemplo acerca de cómo emplear estas fórmulas de la serie de Fourier Vamos con este ejemplo Obtengamos la serie de Fourier de la función Es una de las más básicas f de x cuando 0 vale la función f de x 0 cuando x es menor a 0 Y 1 cuando x es mayor o igual a 0 Entonces esto se conoce como la función de Havelseid Es una de las funciones más básicas Simplemente nos damos cuenta que es una constante a partir de 0 hacia el más infinito Entonces bueno vamos a considerar estas características Para obtener primero los coeficientes de la serie de Fourier Y el primer coeficiente es a sub 0 Entonces vamos a hacer la sustitución Sería en este caso el coeficiente a sub 0 sobre 2 sería 1 Y este 2 hay que aumentarlo para poder tener la igualdad De hecho esta fórmula es exactamente para a sub 0 Entonces el 2 lo ponemos aquí Nuestro límite sería como tal pi Entonces sería pi Que es la función de aquí hasta acá Donde quiero yo hacer partícipe de mi serie de Fourier Ahora los límites como tal es una función que está a trazos Viene desde el menos pi hasta el más pi Entonces pondríamos desde el menos pi hasta el más pi La función como tal No es importante que ponga yo el 0 Porque aquí no tengo nada de la función Entonces donde tengo un valor es en 1 Entonces sería 1 diferencial x Ok Pero ¿De dónde existe este 1? Aquí nos podemos dar cuenta que lo vamos a descartar ¿De dónde existe este 1? A partir de 0 hasta pi Entonces en lugar de menos pi Pondría yo de 0 hasta pi Y ahí tendría yo eso Entonces al hacer todo esto nos queda lo siguiente 1 entre 2 pi La integral de 1 diferencial x pues es x Y esto se evalúa desde el límite de 0 hasta pi De esto nos queda Vamos haciendo primero y último límite superior aquí en x Y luego restamos el límite inferior en la función x Ahí está Esto obviamente nos queda nada más pi Pi menos 0 pues me queda nada más pi Ya no hace falta poner el 0 Pi que divide y pi que multiplica se cancelan Y entonces la función me queda 1 medio De esto podemos concluir que el a sub 0 Nos dio 1 medio Vamos ahora con los siguientes coeficientes Obtengamos ahora el coeficiente a sub n De nuestra serie de Fourier Entonces vamos a sustituir nuestros datos primero El límite como lo hemos visto es desde Es como tal desde 0 a pi Entonces vamos a poner aquí nuestro pi Luego ya vimos que la función antes de 0 no existe Entonces voy a poner a partir de 0 hasta pi De tal manera que me va a quedar así La función f de x vale 1 Entonces sería 1 por coseno de Y aquí tendríamos que el límite me va a quedar así n pi x El límite es pi Entonces pi entre pi se cancelarían Entonces me va a quedar únicamente n x Todo eso diferencial x Y esta sería la función que tengo que integrar Me doy cuenta aquí que el 1 Pues por cualquier cantidad Prácticamente no se escribe o desaparece Se sobreentiende que al multiplicar se queda lo mismo Y la verdadera integral que tengo que resolver es esta Al resolver esta integral Recordamos que Cuando resolvemos este tipo de integrales Se hace por sustitución Entonces esto sería u igual al argumento Derivamos u lo cual sería n diferencial x Y despejamos el diferencial x Me quedaría du sobre n Esto al momento de hacer la sustitución Nos queda la integral de la siguiente manera Integral del coseno Y en lugar de poner esto pongo u Y en lugar de poner el diferencial x Ponemos du sobre n De lo cual n es una constante Entonces sale en la parte de abajo Y me queda nada más esto Por lo tanto el resultado de la integral del coseno Es el seno Entonces me quedaría 1 sobre n El seno de u Y al final que tenemos el resultado Recordemos que regresamos el valor de u Que es el argumento nx Por lo tanto el resultado de esto Sería 1 sobre n Por el seno de nx Ahí está De esta manera Ahora todo esto se va a evaluar Desde 0 hasta pi Y seguimos con la parte de la evaluación Vamos a borrar esta parte Y entonces siguiendo aquí abajo Sería 1 entre pi Esta es una constante Entonces puede quedar aquí pi n Y vamos a evaluar el seno de la función Sería nx Vamos a sustituir el pi Entonces sería seno de n pi Menos el límite inferior Que sería seno de n por 0 Obviamente Este no es pi Este es n Entonces sería n por 0 Obviamente me da 0 El seno de 0 Sabemos que Pues nos da 0 Toda esta parte me debe de dar 0 Ahora el seno de pi O mejor dicho De un múltiplo de pi Pi es 180 grados Entonces cualquier múltiplo Me sigue dando Un valor de 180 grados O de 360 Entonces Seno de esta cantidad Me queda 0 Y entonces me queda acá todo 0 0 por esto Me queda entonces 0 Significa que a sub n El coeficiente que he encontrado Vale 0 Nos queda el último coeficiente A evaluar Ahora Encontremos El último coeficiente De la serie de Fourier Del b sub n Sustituyamos los datos Y entonces sería el límite Ya vimos que es pi Aquí La función existe Desde 0 a pi La función que me interesa Entonces vamos a poner Desde 0 a pi Y la función f de x Es 1 Que multiplica Al seno De n pi x Voy a poner aquí Dividido entre el límite Que es pi Bueno sí El límite de De donde yo quiero evaluar Me doy cuenta que pi entre pi Otra vez se va a cancelar Entonces Aquí adentro Nada más nos queda Nx Diferencial x 1 por el seno Pues me sigue quedando La misma función Seno Y entonces Entregó lo siguiente Sería aquí 1 pi Y lo que tengo que hacer Es integrar El seno de nx Al igual que el coseno Como lo vimos En el caso anterior Nos dimos cuenta que El resultado de esto Es simplemente Derivar la función Y la n pasa dividiendo Entonces me quedaría así 1 entre n Y la derivada del seno Sería el menos coseno Esto es importante Porque es Menos 1 sobre n Coseno De nx Así Y esto Habría que evaluarlo Desde 0 hasta pi Entonces vamos a hacer Esa evaluación Sería 1 entre pi Vamos a hacerlo Primero Cuando tenemos Un signo negativo aquí Conviene primero Hacer que la evaluación Del 0 Es decir Del de abajo Sea positivo Y luego restar La evaluación Del límite de arriba O sea Al revés Entonces Nos queda de la siguiente manera Menos 1 n 1 sobre n Coseno De n por 0 Pues me da 0 Entonces sería coseno De 0 Más Perdón En este caso sería Aquí es más Perdón Lo puse así Y luego sería menos Ahora sí 1 entre n Coseno De n Pi Así Ahí está Ahora que tenemos de esto Vamos a ver Qué resultados tenemos Sería el coseno de 0 Pues vale 1 Entonces aquí tengo 1 1 por esta cantidad Me queda 1 sobre n Así Y luego Tendríamos aquí n Pi Entonces acá tengo Un múltiplo De n Acá podría tener Dos distintos resultados Es decir Supongamos que n Como tal Es un número Digamos Un número impar Entonces Si es un número impar Esto me quedaría 1 por pi Entonces acá va a haber Una discrepancia De resultados Si yo tengo 1 entre pi Este 1 entre n Lo podemos factorizar Para que no haya problema Mucho más fácil hacerlo 1 entre n 1 entre n Para que me quede Justo aquí 1 entre n Entonces este Me quedaría Justo aquí Factorizado Ya entonces Me distraigo únicamente Con las funciones Este sin lugar a dudas Es 1 Ok Pero ahora Aquí tengo una discrepancia Si yo n Como tal Lo coloco Vamos a poner aquí N Como número impar Entonces Esto me daría Que la función Coseno Siempre Sería En este caso 1 Cuando n vale Por ejemplo Si vale 1 Sería coseno De 180 grados Esto me daría Obviamente Menos 1 Ahí está Ese es el resultado Si fuera 3 Seguiría otra vez Daría Daría Digamos 3 vueltas Entonces También me daría Exactamente Menos 1 Entonces Si n es impar La función Vale menos 1 Entonces Como tal Aquí Si n Es igual a Menos 1 O mejor dicho Vamos a ponerlo Impar La función Resultante Que nos queda Es 1 sobre n Y sería 1 Menos por menos Me daría más Entonces sería Más 1 Y entonces Esto me quedaría 1 más 1 2 2 entre n Esto sería Para la función N impar Ahora ¿Qué pasa Si n Es par? Si n es par Esto se altera Porque yo puedo tener 2, 4, etc Si yo tengo 2 2 por 180 Me da 360 Y sabemos Que el coseno De 360 Pues me da 1 positivo Entonces Cada vez que n Sea par Me va a dar 1 positivo El coseno 1 menos 1 Me daría 0 Y entonces Si n Es par Esto nos daría La función O sea El resultado Como tal De esto Me daría 1 entre n Pi Por 0 Lo cual me daría 0 Entonces de tal manera Que yo me voy a quedar Con la representación De cuando n Es sin par Que sería Esta parte de aquí Entonces aquí Mi tercero Mi tercer coeficiente Sería Lo que me está dando Es 2 Entre n Pi Ahí está Vamos ahora a ver Cómo se ordena La serie de Fourier Ahora para finalizar Al representar Nuestra serie de Fourier Nuestra función Que yo estoy tratando De transformar Es esta Que viene siendo La función F de x De 0 En 1 0 cuando x Es menor a 0 Y 1 cuando x Es mayor o igual A A 0 Entonces esto sería igual A tener el coeficiente A sub 0 sobre 2 El cual ya lo sacamos De hecho ya lo tenemos evaluado Recuerden que lo que vamos a sacar Es a sub 0 sobre 2 Entonces sería 1 medio Más Nuestra sumatoria Aquí viene nuestra sumatoria infinita Entonces sería Nuestra sumatoria De n igual a 1 Hasta infinito Y tenemos Que a sub n Nos dio 0 0 por el coseno Me va a dar 0 Es decir No tendrá función coseno Solamente tendrá función En descomposición de senos El término B sub n Queda como 2 Sobre N pi Pero Recordamos que la característica Aquí es que n Sea impar Porque cuando es par Se anula Toda esta función Entonces ¿Cómo colocamos N impar? Bueno pues podemos poner Que n va a ser igual A 2k más 1 Para representar O para hacer Fuerzosamente Que el valor de n Sea siempre Un número impar Entonces Esto lo podríamos dejar Como En lugar de n Sería 2k más 1 Por Abajo Aquí me queda pi Ahí está De esa manera ya Fuerzo Que la función sea O sea que el coeficiente bn Siempre sea impar Entonces todo esto Va a quedar por Multiplicado por El seno De n Que en este caso Ya sabemos que n Es 2 a la k más 1 Entonces me puede quedar Aquí igual Otra vez 2k más 1 Forzosamente Y esto sería Y esto sería Por pi Pi entre pi Otra vez se va a anular Entonces me quedaría así X De esta manera Nos quedaría Series de Fourier En este video veremos La serie de Fourier De una función X Para el intervalo De menos pi A pi En este caso Nuestros límites De intervalos Están denotados así Por lo tanto Nosotros debemos recordar Que esto será Menos el límite Y este será El límite De la fórmula Ahora para expresar esto En serie de Fourier Necesitamos primero Encontrar los coeficientes De Fourier Y esto lo hacemos Con estas relaciones Que tenemos aquí Aquí tenemos exactamente Cómo calcular Cada uno de los coeficientes Entonces vamos a seguir Nuestras fórmulas Y vamos primero A calcular El primer coeficiente Que es el llamado A sub 0 Entonces vamos a ponerlo Justo aquí Vamos a poner A sub 0 Y seguimos la fórmula De 1 a L Ya vimos que L Simbolizado En nuestro límite Simbolizado por pi Entonces sería 1 sobre pi De la integral De menos L a L En este caso sería De menos pi Hacia pi De la función F de x Diferencial de x En este caso Mi función es g de x Y mi función vale x Entonces me va a quedar A resolver Esta integral de x En sí Si nos damos cuenta Es una integral Muy simple Entonces vamos haciéndola Sería 1 entre pi Y resolviendo la integral De x Sería Su resultado es x cuadrada Sobre 2 Ahora hay que evaluarla Desde los límites De menos pi Hasta pi Entonces vamos a hacerlo Vamos a hacerlo justo aquí abajo Sería 1 entre pi Y evaluando los límites Nos quedaría Si primero Límite superior Evaluado en x Sería pi Elevado al cuadrado Me quedaría pues Pi cuadrada Sobre 2 Luego menos El límite inferior Y el límite inferior Es menos pi Y este menos pi Lo tenemos Elevado al cuadrado Sobre 2 De esta manera Ahora si nos damos cuenta El menos pi Que está justo aquí Este Elevado al cuadrado Va a hacer que automáticamente Sea más pi cuadrada Es decir Cambia a positivo Entonces me va a quedar así Pi cuadrada Ahora vemos Pi cuadrada sobre 2 Menos pi cuadrada sobre 2 Pues Se hace 0 Entonces 0 por esta cantidad Pues automáticamente Me va a dar 0 Significa que el primer coeficiente De La serie de Fourier Que es A sub 0 En este caso Me va a dar un 0 Entonces ahí está Quedamos con el 0 Ahora vamos a calcular El siguiente coeficiente De nuestra serie de Fourier Para calcular El siguiente coeficiente Que es A sub n Seguimos ahora La fórmula O la relación Que tenemos aquí Entonces vamos a ponerla aquí Ahora calcularemos A sub n Y siguiendo la fórmula Y sustituyendo los datos Nos queda 1 sobre L Es decir 1 sobre el límite Que es pi En este caso Integral De menos L A L Que sería en este caso De menos pi a pi Y tenemos la función F de x Que multiplica A la función Coseno En el pi de x Sobre L Entonces ahora tengo La función Que es mi función Que voy a obtener En mi serie de Fourier Que es x Multiplicada por El coseno De n Pi x Sobre L En este caso L pues es Pi Entonces si nos damos cuenta Aquí Bueno ya todo esto Es diferencial x Si nos damos cuenta aquí Pi Entre pi Pues se cancela Y únicamente nos queda En el término del argumento Me quedaría N X Entonces esto nos va a quedar Únicamente así En x Listo Y esto es La integral que me debo De enfrentar Para poder encontrar El coeficiente A sub n Entonces vamos a hacerlo En este caso Nos damos cuenta aquí Que Esta integral que tenemos Aquí pues La puedo hacer por partes Entonces Haciendo por partes Recordamos que se hace De la siguiente manera Hacemos u Esto es igual A la función algebraica Que es x Y diferencial v A lo que resta En este caso sería Lo que resta es coseno De n x N Pues es como un número Una constante Puede ser un 2 Un 3 Etcétera Entonces Esto sería el diferencial v Luego aquí Derivamos u De lo cual me queda x Su derivada es diferencial x Y de aquí Para obtener la función v Necesito integrar esto Entonces ¿Cómo hacemos una integración De este tipo? Recordamos que se hace Como integración Por cambio de variable Ahora aquí Si nosotros ya tenemos Un cierto nivel De cálculo Manejado Podemos Saltarnos ciertos pasos Sabiendo De manera correcta Ciertas Ciertas estrategias básicas Un tip Por ejemplo Un tip para integrar esto Es siempre La integral de la función trigonométrica La integral del coseno Es el seno positivo Entonces sería el seno Ahí está Y lo que hacemos Es dividirlo Entre la derivada Del argumento La derivada De pi x Bueno en este caso No perdón Aquí le puse N pi Pero realmente era N x Ahí está Entonces la derivada De n x Pues es n Entonces derivamos Y Esa derivada La obtenemos Y la ponemos Dividiendo A lo que viene siendo Mi Función ya Integrada Listo Ahora Siguiendo nuestra regla De integración Por partes Recordemos que La integral por partes Pues es U por b Menos V Diferencial u Esto Integral Así Entonces vamos a Hacer esto En la parte de la izquierda Entonces el 1 entre pi Esto lo vamos a ir arrastrando Todo hasta el final Ponemos un corchete Y ahora sí Hacemos U por b Que es x por esto Me quedaría X Seno De n x Este es mi argumento Dividido Entre n Listo Ahora sería Menos La integral Y acá tenemos que poner La integral De v Por du En este caso Estas dos V por du Aquí está Esto es diferencial x Que multiplica todo esto N es constante Entonces la n puede salir Me va a quedar así La constante sale Me queda 1 sobre n Entonces tendría yo Seno nada más Del N x Por el diferencial De x Ahí está Y ahora nada más Tengo que integrar La función Seno de n x Tal como lo hicimos aquí Yo puedo hacer lo mismo acá Entonces cuál es la integral Del seno La integral del seno Es el menos coseno Entonces primero Va a cambiar Va a ser menos coseno Y ese menos coseno Por este menos Me va a ser más Entonces ahora sí Será coseno De n x Ahí está Ese es el argumento Dividido Como lo hicimos acá Para sacar la integral Todo esto lo tengo que dividir Entre la derivada del argumento Que es En este caso Su derivada de n x Es n Entonces dividido entre n Me va a quedar así Y n por n Nos queda N cuadrada De esta manera Nos viene quedando Ahora sí Ya tengo la integración Tengo el resultado Pero Me falta evaluar los límites Que hay que hacer Que es de menos pi Hasta pi De esta forma Listo Entonces Seguimos haciéndolo Y vamos a ver Que nos arroja lo siguiente Sustituyendo pi En el límite superior En toda la función Nos quedaría lo siguiente Me quedaría aquí Pi Seno Luego acá me quedaría N pi Todo esto sobre n Luego más 1 sobre n cuadrada Acá me quedaría Coseno Y acá nos quedaría X Sería n pi Ahí está Esto sustituyendo El límite superior Y ahora Menos El límite superior Es decir Estas funciones Van restadas Y sustituido El límite inferior Entonces Menos pi Acá me quedaría Menos pi Menos pi Por el seno Y acá sería De N Por menos pi Pues me quedaría Menos n pi Esto sobre n Y luego sustituido El menos pi En La función Que está aquí Me quedaría lo siguiente Obviamente hay que restar Entonces sería Menos 1 sobre n cuadrada Y entonces Pondríamos aquí Coseno de Menos Pi Menos n pi Vamos a ponerlo aquí Coseno de Menos n Pi Ahí está Ahí tenemos Toda la integración Vamos a Hacerlo más abajo Para que se vea Ahí está Entonces ahí tengo Prácticamente ya Todos los datos Evaluando Y ahora vamos a evaluar Cada uno de los límites A ver que nos arroja Si nos damos cuenta Todo lo que sea Múltiplo De pi Para la función seno Siempre me va a dar cero En este caso Identifico aquí Que tengo un n pi Entonces ya sea Sea 1 Sea 2 Todo el tiempo Cualquier múltiplo de pi Para la función seno Me va a dar cero Entonces seno de cero Me da cero Y cero que multiplica Esta cantidad Automáticamente También me da cero Lo mismo pasaría aquí A pesar de que tengo El menos n pi Nuevamente también Un múltiplo de pi En la función seno Me va a dar cero Entonces todo esto También aquí Automáticamente Nos valdría cero De lo cual Únicamente nos queda esto Que está justo aquí Vean lo que tenemos 1 sobre n cuadrado Coseno de n pi Y acá tenemos menos 1 sobre n cuadrado Coseno de Menos n pi Ahora Recordar aquí Algunas cuestiones básicas Cuando es coseno de n pi Y coseno de menos n pi Estos son equivalentes Es decir Son idénticos Y entonces Yo puedo dejarlos Como coseno de n pi Ambos Entonces si son idénticos Me doy cuenta Que los puedo simplificar Elgebráicamente Es decir Los n pi Y los menos n pi Siempre y cuando Para una función Sea coseno Son semejantes Entonces 1 sobre n cuadrada Y menos 1 sobre n cuadrada Son semejantes Pero Uno está sumando Y el otro está restando Entonces aquí tendría yo que Sumar Y restar Y entonces me daría 0 Y nos damos cuenta Que todo esto me queda 0 Por El 1 sobre pi Pues entonces Me estoy dando cuenta Que el a sub n También Nos está quedando Como 0 Ahora entonces Solamente nos queda ver El coeficiente B sub n De nuestra serie de Fourier Para lo cual Seguimos ahora Nuestra última fórmula Entonces voy a poner aquí El b sub n Eso es igual a 1 L Que es en este caso Pi Integral Ya vimos aquí Que es de menos pi A pi Y ahora sería la función F de x Que es x Y ahora tengo que hacerlo Para el seno Entonces igual que en el coseno Me quedaría seno N pi x Sobre pi Y el pi entre pi Se cancela Y entonces nada más Me quedaría Nx Nx Ahí está Todo esto diferencial x Listo Ahora esta sería Nuestra integral A la cual nos vamos a enfrentar Y vamos a obtener El coeficiente Entonces me doy cuenta Que aquí también Nuevamente Lo tengo que hacer Por partes Entonces lo haremos Aquí rápidamente Si u es igual a x Derivada de u Sería en este caso Diferencial x El diferencial v Sería Voy a borrar esto Momentáneamente Sería el seno De nx Diferencial x Entonces para sacar La función Recordamos Es derivada de la función Perdón Integral de la función Trigonométrica Y en este caso Sería Su integral Sería menos coseno Entonces sería Menos El coseno De nx Dividido Entre la derivada Del argumento Derivada de nx Pues es n Entonces ahí está Dividido Y ahora sí Puedo seguir con mi fórmula De integración Por partes Voy a ponerla aquí Voy a poner aquí El 1 entre pi Paréntesis Y ahora sí X por esta función Me quedaría Menos x Coseno De nx Sobre n Listo Ya tengo esto Ahora sería Menos La integral de esto Por esto Menos por menos Me daría más Entonces aquí hay un cambio N es una constante Entonces puedo sacar La constante Ahí está Siempre abajo Y acá me quedaría Integral de diferencial x Por coseno de nx Entonces me quedaría Coseno de nx Por diferencial x Listo Y ahora me doy cuenta Que nada más hay que hacer Esta integral Como lo hicimos aquí De este paso acá Podemos hacer la integral De la misma manera Primero Integramos la función Trigonométrica Que es coseno Y la integral del coseno Es el seno positivo Entonces sería aquí Seno de nx Dividido entre La derivada del argumento La derivada de nx Pues es n Así N por n Nos quedaría Como n cuadrada Entonces podemos Factorizar aquí El término 1 sobre n cuadrada Y ahora sí Ya tengo el resultado Pero me falta Nada más Ahora evaluar Nuestros límites De menos pi Perdón Sí, de menos pi A pi Entonces vamos a Continuarle aquí Sería 1 entre pi Y ahora evaluando El límite superior Aquí en la función Me quedaría Menos pi Luego viene coseno Y aquí me quedaría N pi Sobre n Listo Ahora el límite superior Aquí me quedaría Más 1 Sobre n cuadrada Aquí me quedaría Un seno de Pi En este caso Sería n pi Recuerden que la pi Va en la x Sustituida N son constantes En este lado Ahora Vamos a evaluar El límite inferior Hay que restar Todas las funciones Y restar Es un cambio de signo En lugar de poner aquí Menos Pondría yo más Más Sustituyendo Sería Menos pi Aquí Pues me quedaría Menos pi Entonces va a haber un cambio Nuevamente de signo Ojo aquí Que podemos Equivocarnos rápidamente Menos pi Coseno Y en este caso Sería de Menos n pi Porque tenemos aquí Menos pi sustituido Sobre n Y luego aquí sería Restando ahora Esta función Me quedaría Menos 1 Sobre n Sobre n cuadrada Y sería Seno De Menos n pi Seno De Menos n Pi Ahí está Ahí está Ahora sí Entonces lo más fácil Es comenzar con los senos Ya que los senos Tienen La particularidad De que Un múltiplo de pi Me va a dar automáticamente cero Entonces me doy cuenta Aquí que estos Múltiplos de pi Me dan cero Múltiplos de pi Me dan cero Listo Los que voy a tener cuidado De evaluar son los cosenos En este caso Y quedamos que Cuando yo vea N pi O el coseno de n pi Y el coseno de menos n pi Estos van a ser equivalentes Entonces Podré Tomarlos como si fueran Términos semejantes Entonces esto ¿Qué quiere decir? Que Voy a poner 1 entre pi Y si son términos semejantes Significa que se pueden sumar ¿Cuál es el mínimo común de esto? Pues es n ¿No? Y menos pi Menos pi Pues me quedaría Menos 2 pi Entonces me va a quedar así Menos 2 pi Y me quedaría aquí Coseno Es decir Del término Al cual son semejantes Que es coseno de n pi Recuerden Coseno de n pi Y coseno de menos n pi Son semejantes Entonces por eso Lo estoy colocando así Listo Ahora yo de aquí todavía puedo hacer una pequeña Simplificación Y vamos a hacerlo aquí Ya que tenemos todo esto Que es una parte importante de los coeficientes Yo ya llegué hasta acá Entonces nosotros necesitamos recordar Otro dato importante Cuando nosotros evaluamos el coseno De un múltiplo de n pi Automáticamente este va a ser igual a menos 1 elevado al n ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros sacamos el coseno de 1 por pi Pues sería 1 pi Entonces el coseno de pi vale menos 1 Pero si n vale 2 Entonces sería el coseno de 2 pi Y eso sería 1 Pero si n vale 3 Sería el coseno de 3 pi Entonces ahora cambia a menos 1 Es decir Para cada dato de n El valor del coseno se va alternando Entre más 1 y menos 1 Más 1 y menos 1 Por lo tanto una forma de representar esto El coseno de n pi es así Menos 1 elevado a la n Entonces nos lo vamos a poner aquí Sería 1 entre pi Y esto sería menos 2 pi sobre n Y en lugar de poner el coseno de la n pi Pongo paréntesis menos 1 a la n Así, de esta manera Y ahora aquí este menos Este menos Aquí podemos nuevamente hacer algo interesante Imaginemos que este menos Es como si fuera un menos 1 Así Entonces este menos 1 Con este menos 1 Lo puedo poner como una potencia ¿No? Entonces ¿Qué quiere decir? Yo voy a poner aquí Sería 1 entre pi Voy a ir hacia arriba Poner yo aquí el 2 pi Aquí el n Y este menos 1 Con este menos 1 Son semejantes Entonces ¿Qué pasa en la multiplicación? Recordemos en el producto De términos semejantes Pues las potencias se suman Entonces puedo poner aquí Menos 1 Y los exponentes van a sumar El exponente de este es n Y el exponente de este pues es 1 Entonces sería n más 1 Y me quedaría más agrupado De manera más correcta así Luego ya nada más simplificamos Pi entre pi se cancela Y me quedaría entonces El coeficiente es 2 Sobre n Todo esto que multiplica a la Multiplica a menos 1 Elevado a la n más 1 Y entonces ya tenemos ahora sí Los coeficientes Si el coeficiente A sub n Nos dio 0 En este caso Nuestro coeficiente B sub n Nos está dando esto Este término que está justo aquí Que es 2 sobre n Por menos 1 A la n más 1 De esta forma nos quedaría Y entonces ya con los coeficientes Nosotros ya podemos ahora sí Expresar nuestra serie de Fourier Ahora cómo quedaría expresada Nuestra serie de Fourier En este caso Si nos damos cuenta La función Este tipo de funciones Es impar Por lo tanto Si son impares Entonces únicamente Esperaríamos que Las funciones resultantes O los componentes De la serie de Fourier Sean los de B sub n Cuando la función es par Los que espero tener Son estos dos Entonces de esta manera Por eso únicamente Nos está entregando La representación De esta manera Entonces Aquí de la función x Representación en serie de Fourier Quedaría como La sumatoria Desde n Esto es igual En este caso a 1 Hasta infinito De el término B sub n En este caso El término B sub n Sería 2 Sobre n Ahí está Todo esto Menos 1 A la n más 1 Todo esto que multiplica Recordemos que es El B sub n Que multiplica Al seno De n Pi x Sobre l Pero ya en el límite Nosotros sabemos Que es nada más El seno de n x De esta manera Así nos queda Y bueno Esta sería la representación En serie de Fourier Si nosotros La fórmula generalizada Nosotros vemos Que es esta Si nosotros Necesitamos O queremos Establecer Algunos de los términos Tendríamos que hacer La sustitución Por ejemplo Se me ocurre Que quiero Yo aquí Vamos a ponerlo Aquí Voy a poner Cuando n es igual a 1 El 2 lo puedo factorizar Entonces sale el 2 Ahí está Y entonces Si n vale 1 Me quedaría 1 entre 1 Me queda 1 1 más 1 Me da 2 Entonces me quedaría Menos 1 al cuadrado Pues me queda Más 1 Entonces me queda 1 que multiplica Al seno De 1x Entonces me quedaría Seno de x Así Y esto es para el primer valor Para cuando vale N igual a 1 Ahora que pasa Si n vale 2 Entonces vamos a ponerlo aquí Sumamos La siguiente expansión Cuando n vale 2 Que pasaría Entonces Este 2 ya lo sacamos Esto no hay problema Pero me quedaría 1 entre n Que vale 2 Entonces me quedaría 1 entre 2 Y como esto vale 2 2 más 1 me da 3 Entonces el signo Del menos 1 Va a alternarse a negativo Entonces acá me quedaría Un menos Menos 1 medio Y entonces pondríamos Seno Como este vale 2 Entonces me quedaría 2x Y así vamos Nos damos cuenta Que así lo vamos variando Si queremos para n Igual a 3 Entonces pondríamos más Sería 1 entre 3 Entonces vamos a poner Poco a poco Sería 1 tercio 3 más 1 me da 4 Entonces el menos 1 A la cuarta Me da más 1 positivo Se queda así el signo Entonces me quedaría El seno de 3x Y ahí está De esta manera Bueno De aquí normalmente Pues lo que hacemos Es seguirle consecutivamente A todos los términos De la serie de Fourier En este video veremos Otro ejercicio más De serie de Fourier Donde vamos a transformar O a representar En serie de Fourier Esta función Una función parabólica De x cuadrada Muy básica Con los límites Del menos 1 Hacia el 1 Entonces vamos a Primero necesitamos Obtener los llamados Coeficientes de Fourier Que si recordamos En otros videos Los coeficientes de Fourier Son a sub 0 A sub n Y b sub n Vamos a comenzar Con el primero Que es a sub 0 Entonces necesitamos Valernos de la fórmula La fórmula Es 1 sobre l En este caso Recordamos que l Es el límite positivo En este caso es el 1 Y menos l Sería menos 1 Entonces sería 1 entre 1 Que es lo que vale l Y luego sería De la integral De menos 1 A 1 De la función F de x En este caso Mi función es x cuadrada Diferencial de x Ahí está Entonces Teniendo ahí A lo que vamos a Resolver como Coeficiente a sub 0 Podemos hacer 1 entre 1 Bueno pues me da La unidad Entonces se queda Simplemente anulado Y entonces Al hacer la integral De esto Si recordamos La integral de x cuadrada Es x cúbico Sobre 3 Y esto Lo vamos a evaluar Del menos 1 Al más 1 Evaluando primero El límite superior Me quedaría 1 al cubo Sobre 3 Luego restado El límite inferior Que sería Menos 1 Y este menos 1 También lo vamos a elevar Al cubo Sobre 3 Entonces ¿Qué nos queda ahí? Vamos a ver Nos quedaría 1 tercio En el primer término Y de esto Me quedaría Menos 1 tercio Menos 1 tercio Por este menos Me quedaría Más 1 tercio Entonces Y entonces Me queda 1 tercio Más 1 tercio Nos quedaría 2 tercios Y de esta manera Nos queda El primer coeficiente Ahora nos toca El segundo coeficiente A sub n Y B sub n Podemos nosotros Simplificar Lo que vamos a hacer En series de Fourier En la representación Si sabemos Si la función es par O impar En caso de que sea par Únicamente vamos a calcular A sub 0 Y A sub n En caso de que sea impar Entonces únicamente Nos centraremos En el coeficiente B sub n En este caso La función X cuadrada Se trata de una función par Entonces ya calculamos este Y ahora nada más Nos vamos a centrar En A sub n Y no es necesario Calcular B sub n Entonces vamos a ver Cómo nos quedaría El coeficiente A sub n Esto es 1 entre el límite Que sería 1 entre 1 Pues me da 1 Entonces lo voy a poner De la integral De menos 1 a 1 De la función En este caso Que es x cuadrada Y nos tocaría Multiplicarla por Coseno De n pi x Sobre él Entonces acá sería N pi x Y él en este caso Vale 1 Pues entonces Este 1 Pues es prácticamente Como si no existiera Sino que realmente Nada más Se identifica ahí Y todo esto sería Diferencial x Ahí está Entonces Esta sería nuestra integral A la cual nos vamos a enfrentar Nos damos cuenta Que tengo una función algebraica Una trigonométrica Entonces la única manera De hacerlo Es por medio de Lo que viene siendo La Nuestra integración Por partes Pero si nos damos cuenta Bueno aquí Posiblemente hará Varias integraciones Por partes Entonces lo que podemos hacer Aquí es La regla de la tabulación Para facilitar el método ¿Cómo es? Bueno se toma En primero la función De este lado En la columna izquierda Donde voy a derivar Y del lado derecho La función En la cual Vamos nosotros A integrar Que sería N pi x Ahí está Entonces De aquí derivamos Y sería derivada De x cuadrada Me da la primera Derivada 2x Derivada de 2x Sería 2 Y derivada de 2 Es 0 Ahí está Hasta que lleguemos al 0 Mientras que Del lado derecho Tenemos que hacer La integración Entonces vamos a ver Cómo nos quedaría Nuestra integración La integración Nos quedaría aquí Para integrar el coseno Sería integral del coseno Sería el seno positivo Entonces pondría yo aquí El seno Aquí pondría yo N pi x Y recordamos que Para hacer las integrales Lo dividimos Entre la derivada Del argumento Entonces la derivada De n pi x Sería n pi Entonces así nos quedaría Ahora viene el siguiente Derivada de esto Derivada de la función trigonométrica Que sería Seno En este caso Su derivada Es el Su integral Perdón Es el menos coseno Entonces sería Menos coseno De n pi x Y dividimos Entre La derivada del argumento Que es n pi Pero aquí hay otro n pi Entonces n pi por n pi Me quedaría N cuadrada Pi cuadrada Listo Y luego otra vez Volvemos a derivar Ya que Este de aquí Bajo en este Entonces me falta Una más Entonces Al derivar el Coseno Me quedaría Su derivada Es el seno Entonces sería El seno De n pi x Y volvemos a dividir Entre la derivada Del argumento Como acá tengo Un n cuadrada Pi cuadrada Y al momento De derivar Me quedaría N pi Entonces Volveríamos a multiplicar De tal manera Que me quede N cúbica Pi cúbica Y entonces De esta manera Nosotros ya tenemos Aquí la guía Lo que hay que hacer Es Hacer estas multiplicaciones Multiplicar este Multiplicar este Con este Y luego multiplicar Este con este Y hay que Ir alternando los signos Recordamos que Se empieza con un positivo Luego viene un más Y luego viene un positivo Y así sucesivamente Entonces Ya que tenemos eso Nosotros podemos expresar Ahora si como va a quedar Nuestro coeficiente A sub n En este caso Me quedaría X cuadrada Voy a copiar Toda la función Sería X cuadrada Por el seno De n Pi x Ahí está Esto Dividido entre n pi Ahí está Luego viene este menos Entonces menos por menos Me daría más Entonces sería 2x coseno Vamos a ponerlo aquí 2x Coseno de n pi X Dividido entre n cuadrada Pi cuadrada Ahí está Y luego sería Este más Por este menos Me quedaría menos Entonces sería Menos 2 veces El seno Vamos a borrar esto Sería menos 2 veces El seno De lo que está Aquí en verde Entonces sería Pondríamos Menos 2 veces El seno De n pi Y x Todo esto sobre N cúbica Pi cúbica Ahí está Ahora sí Ya tenemos esta parte Y no si nos damos cuenta Entonces al tener Todo esto Nosotros ahora sí Podemos evaluar Los límites Esto va a estar evaluado Entre el límite Del menos 1 Y del más 1 De esta forma Entonces vamos a bajar Un poco La cámara Para que se vea Y vamos a Denotarlo aquí abajo Entonces el coeficiente A sub n Y vamos primero Con el límite superior El límite superior En la función Vamos a sustituirlo Vamos a ver Que nos quedaría Nos quedaría X cuadrada Bueno de hecho En X hay que sustituir El 1 Entonces me quedaría 1 al cuadrado Me queda 1 Pues lo podemos omitir Entonces me quedaría Seno X1 Entonces me quedaría Npi Esto entre Npi Ahí está Luego sustituido En la siguiente función Me quedaría 2 por X Que vale 1 Me quedaría 2 Coseno Otra vez aquí Nos quedaría Npi Dividido entre N cuadrada Pi cuadrada Y luego aquí Me quedaría Menos Dos veces El seno Y aquí sustituyendo En X1 Me quedaría Npi Todo esto Sobre N cúbica Pi cúbica Ahí está Entonces tengo ya El límite superior Ahora me falta Evaluar el límite Inferior Aquí Entonces me quedaría Menos 1 aquí Me quedaría 1 al cuadrado 1 Entonces me quedaría Menos Ahora voy a restar Toda la función Entonces me quedaría Seno D Y como X vale Menos 1 Me quedaría Menos Npi Menos Npi Ahí está Dividido entre Npi Ahora esta función Es más Ahora la restamos Entonces sería 2 por el menos 1 Me quedaría Menos 2 Menos 2 por este Menos Me quedaría Más Entonces cambiaría A signo más Entonces sería 2 Coseno Y acá sería Menos Npi Así Sobre N cuadrada Pi cuadrada Y Y únicamente Nos faltaría Valorar El último Que sería Cambiando El signo Restando La función Sería Más Y sería Un 2 Seno D Menos 1 Aquí sería Me quedaría Menos Npi Todo esto Sobre N Cúbica Pi Cúbica Ahí está Y tenemos Ahora si Todos los términos Ya valorados Con sus límites Vamos a ver Si se alcanza A ver este Ahí está Ahora vamos a ver Que se puede simplificar De acá Entonces Todos los que sean Seno Y tengan Un múltiplo De pi Automáticamente Nos va a dar El seno De 0 Me va a dar 0 Entonces Esto de aquí Es un múltiplo De pi En seno 0 Este también Entonces aquí Vamos a ir Este de aquí También Y este de aquí También Me da Un múltiplo De De pi Aunque sea negativo El n No importa Vamos a cancelarlo Entonces únicamente Nos quedan estos Los lnpi Y el menos npi Ahora si recordamos En un video anterior Vimos que Los términos similares De npi Y ahora entonces Voy a borrar Y voy a Para no perder Toda la escritura Que ya tengo aquí Voy a irme Hacia el proceso En la parte de arriba Entonces Si ya aquí tenemos Voy a ponerlo justo aquí Imaginemos que esto Es la continuación Entonces Este término Los que sean Dependientes del coseno De menos Npi Y coseno De npi Siempre serán iguales Es decir Son semejantes Y vean que se están sumando Más y más Entonces Esto que me daría Dos más dos Me daría cuatro Esto me daría cuatro Del término Si nos damos cuenta El mínimo común Denominador es el mismo Entonces me quedaría N cuadrada Pi cuadrada Del coseno En este caso De npi Nosotros lo podemos Poner así Y recordemos aquí Alguna derivación Importante Dentro de las funciones Trigonométricas Cuando se evalúa El coseno De npi Esto Se reemplaza Por el menos uno A la n Esto porque El valor de esto Se va a alternar Entre más uno Y entre menos uno Dependiendo el valor de n Si n es impar Entonces será menos uno Pero si n es par Entonces será más uno Por lo tanto Se escribe de esta manera Entonces en lugar De verlo así Yo voy a escribir El coeficiente A sub n Como cuatro Sobre n cuadrada Pi cuadrada Y en lugar De coseno De npi Sería menos uno A la n De esta manera Entonces nosotros Ya tenemos aquí Nuestro coeficiente El coeficiente A sub n Vale Cuatro Sobre N cuadrada Pi cuadrada Por menos uno A la n Listo Quedamos que esta función Al ser par Totalmente Únicamente Me interesan Los coeficientes A sub cero Y A sub n Por lo que Podemos omitir El coeficiente B sub n Ya que automáticamente Si yo lo evalúo Me debe de dar cero Para una función par Entonces No es necesario Perder tiempo En evaluar Ese coeficiente Entonces Yo ya puedo expresar Ahora si Mi función Como serie de Fourier Sería X cuadrada Y recordamos Que la función En serie de Fourier Viene como A sub cero Sobre dos Entonces ¿Cuánto es A sub cero? A sub cero Es dos tercios Esto se escribe Sobre dos ¿Cuánto me quedaría? Me quedaría Si nos damos cuenta Si simplificamos aquí Me quedaría Mitad y mitad Me quedaría Un tercio ¿A qué me refiero Esto? Bueno Aquí voy a poner La notación De nuestra serie De Fourier De la serie De Fourier De manera original Si recordamos Es a sub cero Así Sobre dos Más Y luego viene aquí Ya la sumatoria Cuando en este Es igual a uno De todas las funciones En este caso Nada más tengo funciones Del tipo A sub n Entonces únicamente Me interesan Los a sub n Coseno De n pi x Sobre l De esta manera ¿No? Únicamente Entonces A esto me refiero aquí Vean A sub cero Es dos tercios Y dividido entre dos Entonces dos entre dos Se cancela Entonces La función Me viene quedando Como un tercio Así Partiendo Desde un tercio Con el fundamental Y Luego de esto Si nos damos cuenta Pues me quedaría más Voy a poner Toda la sumatoria Desde n Igual a uno Hasta infinito Y aquí pondré El coeficiente A sub n Que en este caso Pues es todo esto Que me dio Que es cuatro Entre n cuadrada Pi cuadrada Por el menos uno A la n Que multiplica Al coseno De n Pi x Sobre l Que bueno En este caso El l va a depender Exactamente Hacia donde Y ahí está Esto sería Nuestra representación De la serie de Fourier Para esta función Si te agradó el video No olvides compartirlo En las redes sociales Y también Agradecernos con un like O tu comentario Síguenos en las redes sociales Como Instagram Facebook Y Twitter Acceda a los otros Video tutoriales Dando clic En las tarjetas Que aparecen Bueno en las pantallas finales Así como en las tarjetas Y también en la descripción No olviden Suscribirse al canal Y compartirnos Por las redes sociales No olviden Aparte Agradecernos